Uno de los delitos más frecuentes que ocurre principalmente en la región metropolitana es el denominado portonazo, así llamado porque se da cuando las personas ingresan a sus domicilios en sus vehículos y son abordadas por los delincuentes. Con la finalidad de evitar su ocurrencia en Iquique, la PDI y autoridades ponen en ejecución la campaña No regales tu seguridad. No solamente tenemos que enfrentar el tema de la seguridad a través del control, que es el trabajo de las policías, por supuesto, sino que también a través de los programas de prevención del delito que tenemos y junto a la PDI y la Subsecretaría de Prevención del Delito estamos lanzando esta campaña que se llama No regales tu seguridad y que son consejos de autocuidado para las personas en el domicilio, en el vehículo, para que puedan tomar algunas pequeñas precauciones frente a la situación de delito o de cómo tienen que reaccionar si son víctimas de un asalto o algún robo. Algunas de las recomendaciones de la campaña son vigilar el entorno para detectar la eventual presencia de extraños o vehículos sospechosos y, mientras se abre el portón, no dejar el vehículo propio abierto o con el motor en marcha. Campañas para prevenir el delito, en lo práctico, tienen que ver con hacer que las víctimas, en este caso los ciudadanos, tomen precaución respecto a las esferas de resguardo que ellos tienen al momento de llegar a su domicilio. ¿Esto se transforma en qué? Cuando usted llega a un domicilio, lo que tiene que procurar es saber qué es lo que hay en su entorno, segundo, si es lo ideal, avisar si hay alguien al interior del domicilio para que salga a abrir o tenga alguna compañía. Un buen soporte es la iluminación de los accesos de la vivienda y telefónicamente dar anuncio del arribo a quien se encuentra en el domicilio. Y en el caso que el ataque se produzca, no oponer resistencia a los delincuentes. En esta ciudad no ha proliferado porque la movilidad que tiene el delito en la ciudad de Santiago es totalmente distinta a la nuestra, es su realidad. Toda vez que allá son utilizados para la comisión de otros delitos y la verdad que los delitos que aquí se cometen, que no tienen esta característica, son con la finalidad de sacar vehículos de la región, pero no con este método. Se sugiere poner atención a la mayor cantidad de detalles referidos a los delincuentes como tatuajes, vestimenta, estatura y recordar las placas patentes de los vehículos que usan para hacer la denuncia. Permite a la gente denunciar, hacer sus denuncios de manera totalmente anónima sin necesidad de entregar el RUT o el teléfono o el nombre y así estas denuncias van directamente a la fiscalía y se le instruye a la policía poder operar rápidamente. Recordar que nosotros ya llevamos dos bandas de narcotraficantes desbaratadas gracias al denuncio seguro a que operó el sistema de manera eficiente. Durante la actividad de difusión de la campaña se distribuyó volantes a la comunidad dando a conocer los teléfonos de denuncia 134 de la PDI y el número 600 400 0101 denuncia seguro para canalizar las investigaciones y posteriores procesos judiciales. Gracias por ver el video. Gracias.